¿Qué tal, chicos y chicas? Buenos días. Bienvenidos otro día más a la Hora de los Peques, de la Biblioteca Pública Ana de Castro. Hoy, sin que sirva de precedente, vamos a traer otros dos cuentos relacionados con animales. Y ya van, bueno, ya hemos perdido la cuenta. En concreto es de un animal muy, muy, muy bonito, una ave bellísima, que vive en los lacos y en zonas húmedas. Seguramente que ya habéis pensado en alguna. Hace cuacuac y es el... el pato, lógicamente. Es el pato el protagonista de los dos cuentos que tenemos hoy. Lo único que son dos patos que no son muy felices, ¿eh? Uno está enfadado con el mundo. Está en plan gruñón, como no os podéis ni imaginar. Y el otro, el pobrecito, tiene una suerte mala, pero mala, mala, mala. Y además se aprovechan mucho de él. Vamos a ver si al final de los cuentos pueden cambiar esa situación y tener buenas vibraciones. Mirad, los dos cuentos son el primero, este que tenemos aquí, que se llama, ya lo dice el propio título, el pato enfurruñado. De Joyce Dumbar y Peter Ornacek. Bueno, pues como os decía, es un pato que se levanta con el pie izquierdo y hay días que es mejor, pues, casi quedarnos en la cama. Porque todo nos sale mal, nos enfadamos y lo peor que nos enfadamos con los demás y los demás enfadan con nosotros. Y entonces ya ahí montamos un problema importante. Vamos a ver si al final del cuento, pues, se consiguen desenfadar, tanto él como sus amigos. Y luego, en segundo lugar, el pato granjero. Pues es un pato que hace todo el trabajo de una granja. Vamos, que la lleva él prácticamente. Mientras que el granjero, el dueño de la granja, está todo el día tumbado a la bartola. No hace nada, es un vago, perezoso, nada más que aprovecharse del trabajo de nuestro protagonista, el pato. ¿Sabéis lo que pasa? Pues que un día el resto de animales de la granja se dan cuenta de la injusticia y de la situación y deciden actuar. Y montan una rebelión, una auténtica rebelión en la granja. Pues yo creo que os van a gustar muchísimo. Estos dos protagonistas, estos dos patos, veremos si pueden cambiar la situación. Nada más, como siempre, desearos que paséis un buen día y que mañana estéis otra vez delante de la pantalla para ver la hora de los peques de la biblioteca. Un saludo y adiós. El pato enfurruñado El pato estaba enfurruñado El estanque estaba seco, no se podía bañar y no tenía nadie con quien jugar. Una nubecita gris apareció sobre su cabeza y lo fue siguiendo a todas partes. Fue a ver al perro que cavaba un agujero en el suelo. ¿Cuál? No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato. ¡Guau, guau! ¡Puede jugar conmigo! Dijo el perro. ¡Cavaremos agujeros! No me gusta cavar agujeros, dijo el pato enfurruñado. ¡Se ensucian las plumas! ¡Yo aclaro! Suspiró el perro. Y la pequeña nube gris se hizo más grande. El cerdo se estaba revolcando en el fango. ¡No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato. ¡Ven a jugar conmigo, propuso el cerdo! ¡En mi lodazal, oink, oink, hediondo! ¡No, gracias, dijo el pato enfurruñado! ¡A los patos nos gustan los estanques, no los lodazales! ¡Oink, oink, gruñó el cerdo! Y la pequeña nube gris se hizo aún más grande. El gallo estaba kikiriquiando. ¡No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato! ¡Kikiriqui, si quieres puedes cantar conmigo, dijo el gallo! ¡Podríamos hacer kikiriquis a dos voces! ¡Es que yo no hago kikiriqui, dijo el pato enfurruñado! ¡Cuac, cuac, gragnó el gallo! Y la pequeña nube gris se hizo más grande todavía. El conejo estaba dando brincos. ¡No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato! ¡Ven y salta conmigo, dijo el conejo! ¡Podemos ver quién salta más alto! ¡Pues tú, tonto! Dijo el pato enfurruñado. ¡Yo no soy tonto, eh! Dijo el conejo. Y la pequeña nube gris ya no era pequeña. ¡Ahora era grande! La tortuga dormitaba en su caparazón. ¡No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato, dándole golpecitos con el pico. ¡Ven a echar una siesta conmigo, dijo la tortuga, se está muy tranquilo! ¡Qué aburrido, dijo el pato enfurruñado! ¡Psss, protestó la tortuga, chasqueando la lengua. ¡Ahora la gran nube gris era una gran nubezota enorme! ¡Me alegra sacar a pato, dijo la cabra, que estaba muy ocupada comiéndose la ropa tendida. ¡No tengo a nadie con quien jugar, dijo el pato! ¡Ve, merienda conmigo, sugirió la cabra. ¡Toma, esta camiseta está riquísima! ¡Los patos no comemos ropa, dijo el pato enfurruñado! ¡Y las cabras tampoco tenéis que comer, luego te va a doler la tripa! ¡Oh, de verdad! Gimió la cabra. Y ahora la nube gris era un auténtico nubarrón descomunal. Una enorme masa gris que flotaba muy baja. Y ahora todos los animales estaban enfurruñados. Entonces ocurrió algo muy extraño. La gran nube gris se volvió amarilla y azul y morada y finalmente era negra. Reunidos bajo esa descomunal nube negra había Un perro que ya no meneaba la cola. Un cerdo con las orejas gachas. Un gallo que ya no kikiriqueaba. Un conejo que ya no brincaba. Una tortuga que había decidido no volver a salir de su caparazón. Una cabra que miraba a la gran nube negra con el ceño fruncido. Y un pato que seguía enfurruñado. ¿Qué tipo de nube era esta? ¿Era una nube de tristeza? ¿O una nube de mal humor? ¿O tal vez hiciera una nube de pato enfurruñado? ¿Y si tapaba esta nube el sol para siempre? ¿Podría ser que estallara? ¡Sí! De repente hubo un chuf, chuf, pluf, 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 pluf. Y el pato extendió sus grandes alas, las bastió con fuerza, pluf, 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 y ya no estaba enfurruñado. ¡Estoy salpicando bajo la lluvia! ¡Cua, cua, cua! Cantó de felicidad. Y uno a uno todos los animales le imitaron. Estoy chapateando bajo la lluvia Oink, oink Estoy ladrando bajo la lluvia Guau, 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 guau Estoy cantando kikiriki Bajo la lluvia Estoy saltando de lo más alto Hip hop, hip hop Estoy bebiendo la lluvia ¡Qué maravilloso! Baló la cabra Volvemos a estar contentos Chapoteando y chapaleando en el estanque Cantaron todos ¿Y dónde estaba ahora Esa gran nube negra? ¡Ya no estaba! En su lugar ahora había Un luminoso arcoiris Y fin Colorado colorín Este cuento Llegó a su fin El pato granjero De Martin Waddell Y Ellen Oxenbury Había una vez un pato Que tenía la mala suerte De vivir con un viejo granjero Muy, pero que muy perezoso Mientras el pato Hacía todo el trabajo El granjero se pasaba el día En la cama Vago vaguito El pato Traía la vaca del campo ¿Cómo va el trabajo? Gritaba el granjero Y el pato respondía ¡Cuá! El pato bajaba Las ovejas de la colina ¿Cómo va el trabajo? Gritaba el granjero Y el pato respondía ¡Cuá! El pato Metía también Las gallinas en el gallinero ¿Cómo va el trabajo? Gritaba el granjero Y el pato Respondía como siempre ¡Cuá! El granjero Engordaba De tanto estar en la cama Y el pobre pato Se hartaba de trabajar Todo el día ¡Qué injusticia! ¿Cómo va el trabajo? ¡Cuá! 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 Y así Todo el día ¿Cómo va el trabajo? ¡Cuá! ¡Pato! ¿Cómo va el trabajo? ¡Cuá! El pobre pato estaba atribulado, muerto de sueño y agotado. Las gallinas, la vaca y las ovejas estaban muy enojadas. Querían al pato. Así que se reunieron al claro de la luna e idearon un plan para el día siguiente. ¡Muuu! dijo la vaca. ¡Bee! añadieron las ovejas. ¡Cococococ! corearon las gallinas. Y ese era el plan. Era de madrugada y el corral estaba en calma. Por la puerta trasera, la vaca, las ovejas y las gallinas se colaron en la casa del granjero. Fueron de puntillas pasillo abajo y escaleras arriba, haciéndolas crujir. Se apretujaron debajo de la cama del granjero y se removieron. La cama se balanceó y el granjero se despertó gritando. ¡Cómo va el trabajo! Los animales levantaron la cama y él empezó a gritar y ellas se empujaron y empujaron hasta que el granjero se cayó de la cama. Y huyó con la vaca, las ovejas y las gallinas, mugiendo, balando y cacareando detrás de él. Camino abajo, campo a través, y colina arriba. Y nunca más volvió. Ya el granjero no volvió nunca más a la granja. A la mañana siguiente, el pato se despertó y salió al patio tambaleándose, de lo cansado que estaba, esperando oír el grito de ¡¿Cómo va el trabajo?! Pero sin embargo, nadie gritó. Entonces, llegaron la vaca, las ovejas y las gallinas. ¡Cuá! Preguntó el pato. ¡Muuu! Respondió la vaca. ¡Bee! Añadieron las ovejas. ¡Pah, papá, papá, papá! Dijeron las gallinas. Y así, le contaron al pato toda la historia. Y entonces, entre mugidos, balidos, cacareos y cloqueos, se pusieron a trabajar juntos en su granja. ¡Gracias!